¡Ahí! ¡Casi otro poquito! ¡Ahí! ¡Casi otro poquito! ¡Ahí! 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 No es polvo de tierra, es polvo de... No se ve ni el reloj. Bueno... Al menos para subirte... Creo que la batería estaba aquí, y ahí el filtro del aire. Bueno, esta moto, modificaciones, le puse estos reposapiés aquí, ¿vale? No para montar tres personas, sino... Porque... Como hacíamos viajes largos, pues... Ella se sentaba aquí, ponía aquí los pies, iba súper cómoda. Cuando lo ponía aquí, le dolía el culo. Me daba tirones lo que es la pierna, porque el asiento es muy duro. Es antiguo y es bastante... Ya está hablando por los años, pero era muy, muy duro. Y molestaba bastante las piernas. Pero bueno, poniéndole aquí los reposapiés, se solucionó. Después le pinté de negro la horquilla. Esta parte de aquí, porque con el tiempo se... Con el tiempo, pues, se descalcificaba, se ponía feo, ¿no? Y esto es una pintura de vinilo, que ha quedado muy bien. La verdad, ha pasado un montón de años y ahí está, la verdad. Tiene buena suciedad, pero ahora se limpia. ¿El tubo escape también? Sí, el tubo está por el museo guapo, ya. La cinta de tubo escape. Ya. Y una cosa que no me gusta, que quiero que cambie, es... Vale. Los espejos los cambie, pero estos espejos, la verdad, que no se ven un pijo, ¿sabes? No... No es muy recomendable. No. Yo tengo esperanza de que va a arrancar, yo creo que sí. No sé. Me va a costar un poquito, pero... Hombre, estos motores son muy fiables, ¿no? Bueno. Hay que quitar unas pocas cosas, para sacar la batería. Aquí esta llave, la tengo ahí, al lado. Vale. ¿Tengo ya? Sí. Y que hace calor aquí dentro. Esto tiene aquí unas pestañitas, que no puedo perder, porque si no... Ya la he cambiado unas pocas veces, la batería. Venga, este color negativo. Mira, algunos camiones podemos hacerlo tú en la montana, y yo en la quinto. Bueno, ahora hay que comprobar que las dos baterías son iguales. Creo que es la misma... Sí, sí, es la misma, ¿eh? Sí. Ahí va. Exactamente igual. Es que... Ya me dijo el de la tienda que antes de echarle lo que es el ácido, pues que comprobarán que eran iguales con los mismos bornes, etcétera. Hay otros que tienen otro tipo de bornes, y claro, una vez que le eché el líquido, ya no la puedes devolver. Así que a ver, vamos a ponerla. Bueno, vamos a hacer la prueba de oro ahora. No sé, no sé qué decirte. Me la veo... Me veo empujando. No hace nada, ¿eh? Está en punto muerto. Sí. Sí. Pero no se enciende el cuadro eléctrico. Eso, por eso te lo he preguntado. Esto me extraña mucho, ¿eh? Vamos a ver si se enciende el cuadro. Bien, poco a poco, hombre. Ya se enciende aquí. Venga, vámonos. Ya se ha encendido el punto muerto. Sí, el punto muerto se ha encendido. Pero poco a poco. Claro. Paciencia. Es que me puedo llevar la batería así, ¿no? Sí. No vaya rápido, tranquilo. ¿Por qué no la deja reposar un poquito? Pero mira, ha encendido, ha encendido el punto muerto. Pesa, ¿eh? Pesa, ¿eh? Pesa, ¿eh? Pesa. Venga. Ah, por todas. Vámonos. Uy. Quiero ver que ponen un poco los ejes. Uy. Arrancará, arrancará. Sí. Sí, va a arrancar. Vámonos. Venga, pa'lante. ¡Ay! Casi otro poquito. Lo que vas a adelgazar seguro, entre el calor y las carreras. Venga, un par de vueltas más y arranca. Venga chicas, vámonos, vamos allá. Venga, un poquito más, un poquitito, no queda una vuelta, venga, que no queda una vuelta, dices un par de vueltas más y queda una, verás. Venga, vale, no va a arrancar en esta, vámonos, venga piloto, coge fuerza y adelante. Esa Kinkoi, vamos allá. Descansa un poquito. El pobre, te va a hacer sudar, bastante. Sonia buena, está bien tío. Y tiene bastante gasolina. ¿Está bien, no? Miradlo aquí. Está bajito, está bajito. Está abajo, abajo. Parece que hay algún otro motivo por el cual no arranca. No era solo la batería. Son cuatro años también. Totalmente aparcada y sin usarse. Venga, a ver. Nada. No hay manera. Hay que hacerle una limpieza del cargador con una goche. Se va a hacer de rogar. En siguientes vídeos verás como nuestra moto al final arranca. Fue con la ayuda de un mecánico. Y te puedo adelantar que no había ninguna pieza rota o defectuosa. Me gustaría que pusieras en los comentarios que crees que le pasó a la moto después de tantos años sin usarse. Por qué no arrancaba y por qué con el mecánico si arrancó. Y sin más nos vemos en próximos vídeos de motoaventura. Hasta luego.